Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva clase de física. A quien les habla, Marcelo Tisple, les da la bienvenida a una nueva clase de cinemática en la cual trataremos de resolver algunos problemas correspondientes a movimientos rectilíneos uniformemente variados. Para ello lo que vamos a hacer es compartir pantalla y presentarles el enunciado del problema que vamos a estar resolviendo en el día de hoy. Bueno, acá tendríamos un problema, el número 17. Habíamos estado trabajando en el problema número 16, en el que teníamos nuestra estrategia a desarrollar, a llevar adelante. Tendríamos nuestro problema número 17 por acá, un problema 18. Vamos a hacer lo siguiente, el problema 17 se lo ve tranquilo, se le pide que haga dos cosas, básicamente. Vamos a hacer lo siguiente, este empieza a ponerse más interesante. Entonces, vamos a trabajar sobre este problema de modo tal de poder disponer de los elementos. Acá lo que voy a hacer es reacomodar un poquitito el material del problema anterior como para que quede un poquito más compacta la solución de forma tal de ir generando un poquito de espacio adicional de forma de que podamos disponer de espacios suficientes sin tener que estar corriendo, moviendo la totalidad del material que tenemos teniendo. Esa es la ventaja de trabajar con esta tecnología. En el caso de una pizarra, esto hubiera sido imposible. El reacomodamiento que les estoy proponiendo en este momento. Así que fíjense el espacio que ganamos, vamos a ir revisando un poquitito el enunciado. Vamos a destacar algunas de las cuestiones que son importantes para nosotros visualizar, que serían fundamentalmente las respuestas para poder monitorearla, chequearla. Acuérdense que una de las políticas cual es, es trabajar ustedes por sí mismos revisando las respuestas y bueno, ya saben que si coincide respuesta el procedimiento fue conveniente. Acá me piden hallar la aceleración, así que viene fácil esto, aceleración, y me pide hallar el espacio recorrido en ese tiempo, o sea, delta X, que sería la otra incógnita. Estas serían las dos cuestiones que nos están pidiendo como incógnitas, con lo cual bueno, dentro de todo viene relativamente tranquilo. Ahí tendríamos nuestra, vamos a ver un poquitito más grande. Nuestras incógnitas para que tengan la vista, ahí está. Vamos a buscar los datos que tenemos. Bueno, tenemos, fíjense, dice un coche, parte del reposo. Velocidad inicial, si está quieto, velocidad inicial o velocidad cero, igual cero por metro dividido segundo. Bien, un dato importante que tenemos. Velocidad final, la tenemos también. Velocidad final, 72 por kilómetro dividido hora. Ahora la tenemos la variable definida, así que no tendríamos problema. delta T, tiempo inicial cero, tiempo final 20 segundos, es lo mismo que diga delta T. En este caso, delta T igual 20 por segundos. Esos serían los tres datos que tenemos aparentemente. Las relaciones, vamos a ir a buscarlas un poquito más arriba. Podríamos ver si con estas nos alcanzan. Yo lo que voy a hacer es, acá tenemos las mismas relaciones. Yo lo que haría sería buscar el combo completo de relaciones, a ver si teníamos por acá todas las disponibles. Así que vamos a ver. Vamos a iniciar con este paquetito. A ver qué nos depara. Así. Y luego, en función de si satisfacen, si alcanzan o no, buscaremos. De movida les diría que para calcular delta X vamos a necesitar algo distinto. La de la aceleración la tenemos. Bien. Lo que me estaría fallando, bueno, la delta velocidad la podríamos calcular, lo tenemos como dato. Puede resultarnos interesante. Tal vez sí, tal vez no. Tal vez la usemos, pero creo que yo la verdad no le veo mucho futuro en este problema. Pero bueno, vamos a estar necesitando algunas otras relaciones, así que nos vamos a ir a nuestro resumen que teníamos por acá. Vamos a ver si usamos esta aceleración general. O estábamos necesitando... Está pidiendo la variación de posición. Así que vamos a hacer esta y esta. Sí, estas son las que vamos a tener que utilizar, por lo menos para armar nuestro combo de preguntas, ¿no? Entonces, acá estaríamos, seguiríamos construyendo... Uy, ¿dónde mandé la otra fórmula? Acá. Tal vez ahí podríamos hacer alguna adaptación. Porque acá podríamos decir que... Como me piden delta x, por ahí me convendría esto que tenemos acá. En realidad, sacarlo de este término. Y ponerlo en el otro término. Del otro lado de igualdad como... Menos, ¿no? Menos. Esto es totalmente válido, es lo mismo. Con lo cual, yo lo que diría sería... Esto no, ahora tengo un problemita. Vamos a hacer así. Ahí estamos. Entonces, el primer término... Lo vamos a poner por aquí. Bueno, me está fallando esto, así que... Voy a escribir directamente... B.I. Multiplicado por... Delta T. Delta T lo tengo, está bueno. Y acá me faltaría poner... Uno dividido dos. Todo multiplicado por la aceleración. Multiplicado por... Delta T. Elevado al cuadrado. Esto lo puedo eliminar. Con lo cual tendríamos... Fíjense que interesante. Esto que tenemos acá es delta x. Con lo que surge que si esto es igual a esto, y esto es igual a esto, entonces esto es igual a esto. Con lo cual, fíjense de esta expresión que me estaban pidiendo. Primero, de acá puedo sacar la aceleración. Porque tengo delta T y tengo, o sea, delta B, de alguna manera. Como delta B no lo tengo, lo puedo sacar de acá, que tengo velocidad final y velocidad inicial. Entonces lo primero que tendríamos que hacer sería usar la 1. Acá tendríamos que ponerle el número 3 a esta expresión. Esta sería la expresión número 3, de las que vamos a darle uso. Y esta sería, de alguna manera, con una variante, ¿no? La 3 combinada. Podríamos decir que es así, 1, 2, 3. Y podríamos escribir, si queremos ser puristas, podríamos decir que esta es la número 4. La secuencia sería, la estrategia sería calcular. Calcular delta B con 1 Luego A con 2 Hallar x.f x final menos x inicial en 3 y en 4 encontrar delta x y ahora tendríamos. Eso sería básicamente nuestra estrategia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero calculamos delta B. Segundo calculamos la aceleración. Tercero calculamos delta x. Esto lo vamos a integrar en un solo cálculo. Yo voy a decir que todo esto es directamente igual a esto. Y entonces en tres pasos resolví la historia. Entonces, fíjense, lo que vamos a hacer es seguir. Delta B en la resolución, primero igual serían estos valores que los teníamos por allí. Así que fantástico. Podríamos tener ya este valor por ahí. Ahí lo tendríamos. 20 metros sobre segundo. Lo primero. Entonces, primero ahí ya calculamos esto. Fantástico. Vamos por lo segundo. Lo segundo sería hallar esto que está acá. Entonces, segundo esto por supuesto lo que voy a hacer ahora es esto con el color rojito. Me gusta el color rojo para los numeritos. Así que lo vamos a hacer. Entonces, ahora vamos a poner la aceleración igual y vamos a poner este término que tenemos por acá. Ahora ya lo tenemos. Con lo cual podemos calcularlo y tener el resultado. Un metro sobre segundo al cuadrado. Bastante interesante. Y por último voy a calcular delta X directamente de 3 básicamente va a ser de 3 más 4 que tenemos que este vale este término que tenemos por acá. Y ahí estamos. que loco, ¿no? Pongo que sea de las fórmulas y ya tenemos los resultados. La primera respuesta a la aceleración la tendríamos acá. Lo que voy a hacer es ponerle un resultado un valor más grande a mi fórmula y lo que voy a hacer es ponerle un color azul y un color magenta para mostrar el resultado que me estaban pidiendo. y esto que tenemos por acá ahí lo tenemos delta X vamos a fijarnos cuánto vale ahí me quedó 200 metros con lo cual prácticamente tenemos nuestra historia resuelta. Todo esto que tenemos acá todo esto que tenemos por acá sí lo voy a subir un poquitito ahí estamos con lo cual ya tenemos en breves minutitos resuelto un problemita así que nos da tiempo como para primero tenemos que daría un detalle que es importante que es chequear los resultados a ver si nos dieron como esperábamos y este no 16 así que vamos a poner un 16 por acá también ahí tendríamos fíjense la aceleración un metro sobre segundo al cuadrado acá está mal enunciado no tengo si es aceleración tiene que ser al cuadrado metro sobre segundo al cuadrado así que buen momento para arreglarlo y delta X 200 metros con lo cual tenemos el problema resuelto problema 17 se fue se terminó lo tenemos resuelto fantástico por ahí podríamos hacer así ahí voy generando un poquito más de espacio para que estas cosas sean un poquito más confortables me gusta esto plantearlo de esta manera y es mi resultado así ahí fantástico con lo cual concluimos entonces fíjense con qué agilidad se hacen estos problemas vamos a analizarlo un poquitito este tiene básicamente misma estructura misma característica lo vamos a saltear vamos por el problema 19 dice se deja caer una pelota desde el borde inferior de una ventana que dista 20 metros del suelo cuánto tiempo tarda en llegar al suelo G 9,8 negativo respuesta 2 segundos interesante este creo que merece la pena ser charlado resolverá con qué velocidad inicial se lanza un cuerpo hacia arriba acá nos empezamos vamos a meter en lo que sería MRUV y lo lanzamos hacia arriba sería tiro vertical que es un movimiento combinado acá tendríamos ya empezamos a tener tiro vertical que no es poca cosa así que bueno lo que vamos a hacer es eso meternos a resolver el primer problemita que teníamos por acá el número 18 el último fácil tranquilo lo que vamos a hacer es tratar de identificar los que nos preguntan en nuestro caso sería delta T esa sería la gran incógnita que nos están planteando ¿qué debo contestar? delta T ¿cuánto tiempo tardará en llegar al suelo? le doy el tiempo inicial igual a 0 o sea coincide con delta T así que ya tenemos encaminado esto los datos que tenemos la aceleración 9,8 metros sobre segundo al cuadrado o sea que la aceleración es el dato es igual a G y es igual a 9,81 por metro dividido segundo elevado al cuadrado fantástico lo tenemos luego ¿qué otro dato tenemos? no hay más datos bueno lo que tenemos que hacer es buscar las relaciones que me puedan ser útiles tengo delta T el delta T incógnita se deja caer una pelota distancia me está faltando esta distancia acá tenemos otro dato 20 metros del suelo delta X tenemos fantástico hemos encontrado otro dato delta X igual 20 por metros fantástico y bueno esta está fácil fíjense la relación es la definición de aceleración básicamente teníamos por acá con esta me alcanza fíjense simplemente vamos a poner la relación y de acá lo que vamos a hacer es la estrategia ¿cuál sería? hallar delta T sería directamente estrategia y solución es esto que tenemos acá miren tan fácil como esto delta T es igual a aceleración que es G multiplicado por delta T y esto es igual epa delta T no lo tengo definido me equivoqué delta X me equivoqué acá no está tan sencillo epa se me complicó aceleración y esta seguro lo vamos a tener que usar porque necesito calcular y acá tengo que poner delta X pero voy a tener que calcular primero delta X ah no lo tenía ya estaba acá el dato ya está aceleración 9,8 metros sobre segundo con un signo menos distancia 20 metros solo que acá el problema que tengo es que esta está mal cualquier cosa me tiene la fórmula acá viene delta mandé fruta acá olvídense esto no existe cualquier verdura mandé esta es la primer fórmula vamos a necesitar delta X entonces vamos a tener que buscar otra relación esta seguro la vamos a usar y va a tener el número 2 y tenemos delta X como dato esto me sirve esto me sirve a ver ah miren esta número 3 me va a poder servir bastante bien vamos a mirar qué pasa con esta y con todas voy a poner todas las formas ya está copio todo me resulta más sencillo hacer un análisis en el que ponemos todas las posibilidades que tenemos por ahí dando vueltas así que vamos a analizar un poquitito esto lo vamos a correr acá esto lo tendríamos por aquí y esto tendríamos la otra tanda fíjense lo siguiente esto podemos decir que es delta X vamos a simplificar vamos a sacar esto vamos a poner delta X para hacerlo más fácil entonces delta X lo tengo entonces vamos a hacer un poquito de análisis acá delta X lo tenemos si lo tenemos velocidad inicial si lo tenemos si la tenemos cuánto vale cero otro dato que tenemos importante aceleración la tenemos wow lo que tenemos es una cuadrática y acá hay que agarrarse los pantalones para que no se nos caigan cuando veamos cómo se resuelve porque es trabajoso entonces otro dato que teníamos velocidad inicial igual cero por metro dividido segundo ahí está entonces tenemos este dato lo tenemos entonces esta ecuación nos va a quedar la estrategia de solución bueno en este caso ah estaría sencilla también vamos a usar la 3 uso la 3 con la 3 se alcanza entonces la estrategia sería de la 3 a yo delta t delta t y ahí viene el problema hay que resolver una cuadrática entonces ¿cómo quedaría esto? lindo problema ¿cómo resolvemos esta ecuación? pensemos este término se anula con lo cual yo podría decir que primero esta ecuación la copiamos así como está le sacamos este término quedaría esto y ahí de aquí lo que tenemos que hacer es sacar delta t que va a ser igual a y acá tienen que ver cómo despejan ustedes esto acá se van a armar los problemas me quedan 5 minutitos así que con estos 5 minutitos terminamos de resolverlo delta t sería igual y entonces fíjense tengo 2 por delta x dividido la aceleración raíz cuadrada eso es lo que tendríamos que hacer primero voy a escribir todo completo y después se lo voy a demostrar cómo es raíz cuadrada de 2 por delta x todo dividido dentro de la raíz por la aceleración y eso me da por resultado 9.81 vamos a ver así 2.02 segundos y acá nos daba 2 segundos con lo cual tenemos bien el resultado correcto entonces vamos a hacer así delta t es igual esto le vamos a dar un buen tamaño 16 está muy bien colorcito azul por acá colorcito salmón por acá recuadrito y terminamos el problema y ahora lo que voy a hacer es mostrarles cómo despejar esto lo que voy a hacer es lo siguiente vamos a hacer así vamos a copiar esta imagen por acá vamos a ponerla por acá ahora en un lugar que no molesta ahí la tenemos entonces si yo quiero terminar esto básicamente despejándolo ¿qué voy a hacer? yo necesito que quede delta x delta t solo entonces si yo multiplico por 2 ambos lados de la igualdad la igualdad se mantiene pero a 2 lo divido por 2 y me da 1 la aceleración me está molestando así que si divido por aceleración ambos lados de la igualdad la igualdad se mantiene con lo cual a lo divido por a y me queda 1 y después entonces ¿en qué me quedó? la raíz cuadrada si yo hago por la potencia el cuadrado a este término le saco la raíz cuadrada el cuadrado con la raíz cuadrada se simplifican y me quedó esta expresión que tenemos por acá esto que tengo acá no es ni más ni menos que esto que tengo acá con lo cual quedamos demostrados lo que hemos hecho y de alguna manera tenemos resuelto nuestro problema el día de hoy ¿de acuerdo? como podrán ver estuvo bastante tranquilo el día de hoy resolvimos también dos problemitas con lo cual dejamos de compartir pantalla les agradezco su presencia hola comanda Jairo que llegaste un toque tarde así que les agradezco su presencia y nos encontramos el próximo viernes hoy chao es cortito así que nos vemos buen fin de semana pasen a listo igualmente profe nos vemos profe chau chau chau